¡Ay, nanis! No, este glitch de verdad que es súper terrorífico. Nunca había visto a un bebé caminar así como con esas patas de araña. Estoy segura de que este glitch tan terrorífico lo provocó el glitch peekaboo. ¡Ay, nanis! ¡Qué miedo! Entonces, esto confirma que definitivamente sí es verdad de que ya anda suelto aquí en Avatar World. ¡Holi, holi, Korylovers! Aquí Kory. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y en este video, chicos, les voy a hablar sobre algo súper serio que he estado escuchando que está pasando aquí en Avatar World. Así es, chicos. Y es que dicen que tras esta nueva actualización se activó un glitch súper creepy que viene de Gacha Life. Y bueno, cuando yo vi este video me quedé, ¿cómo puede ser posible esto? Así es que empecé a investigar. Y bueno, chicos, yo no sé si ustedes han escuchado hablar sobre el peekaboo glitch. Y bueno, este glitch inició en Gacha Life y se trata de que si creas este personaje que les estoy mostrando en la pantalla, van a empezar a pasar cosas súper extrañas y súper aterradoras en el juego, chicos. A continuación, les voy a mostrar un video que encontré aquí en internet que habla sobre este glitch. Y bueno, se los voy a traducir porque está en inglés. Bueno, chicos, en este video dice que no hay que jugar Avatar World a las 3 de la mañana. O de lo contrario, el monstruo peekaboo de Gacha Life 2 nos aparecerá en este juego también. Y bueno, dice que primero tenemos que crearlo para poderlo ver en el juego. Y que si nos aparece, se empezará a glitchar toda la pantalla del juego y empezarán a pasar cosas súper extrañas, chicos. Así es que nos recomienda que nos mantengamos a salvo. Ay, mamacita, la verdad que yo no sé si esto sea cierto. Pero bueno, ustedes ya saben que cualquier cosa que nos digan que está pasando en Avatar World, yo la voy a probar aquí en el canal. Porque ustedes ya me conocen súper bien y saben que soy muy curiosa y que me encanta probar todos estos mitos espeluznantes para saber si son verdad o no. Así es que bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear a este personaje. Para eso vamos a ir al creador de personajes. Ya estoy aquí en el creador de personajes, chicos. Así es que nos vamos a ir al color de piel. Y bueno, el monstruo es negro. Así es que lo bueno que sí tenemos este color aquí en Avatar World. Y ahora nos vamos a ir con los ojos, que los tiene completamente blancos. Así es que bueno, yo creo que estos son los más parecidos. Y ahora nos vamos a ir con la boca. Y bueno, no tiene boca este monstruo, pero aquí no tenemos esa opción. Así es que voy a buscar, creo que esta es la más pequeña. Así es que pues bueno, es lo que más se le parece. Y ahora para el cabello lo vamos a dejar completamente pelón. Ay mamacita, la verdad que si me encuentro a este mono creepy sí me daría un poco de miedo. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la ropa, que también tiene que ser completamente negra. Así es que le vamos a poner esta playera. Y no es el mismo tono de su piel, pero pues bueno chicos, es el único color negro que tenemos. Así es que el pantalón también se lo voy a poner en color negro. Y yo creo que lo vamos a dejar sin zapatos. Así es que bueno, vamos a quitarle estos tenis y las medias también. ¿Y cómo le haremos para las manos? Porque ves que tienen unas manos así todas rojas. Yo creo que hay que ponerle unos guantes. Creo que sí tenemos unos que los podemos cambiar de color. Y veamos, sí chicos, así es que le voy a poner unos guantes en color rojo. Y listo, ya tenemos a nuestro monstruo peekaboo chicos. Espero de verdad que no se me aparezca de repente porque sí me va a pegar un buen susto. Ya tenemos creado el personaje del monstruo chicos. Así es que no lo saqué, únicamente lo dejé ahí en donde están todos los personajes. Y bueno, tenemos que empezar a recorrer todo el mundo para ver si encontramos algo súper creepy o se nos glitchea la pantalla. Y bueno chicos, gracias a todos los que me compartieron en los comentarios qué es lo que había que hacer con estos lentes. Porque yo no había descubierto ese secreto. Así es que bueno, vamos a hacerlo chicos. Y hay que ponerlo en este otro sol que está aquí junto a la barra de comidas. Y vean chicos, te sale esta sombrilla. Está súper bonita. A mí se me hace que me gusta para llevármela al jardín de mi casa. Ahora solo me falta ver si encuentro algunas sillitas que le combinen para que queden perfecto ahí a un lado de la alberca de la casa. Y bueno chicos, ahora sí vamos a seguir explorando a ver si encontramos algo aquí en la playa. Ay, ¿qué le pasa a la pantalla? Oh my god chicos, ¿por qué me aparece eso? Es el monstruo. Y dice, no debiste crearme. Es como una amenaza o no sé qué por qué pasó esto en mi pantalla. Ay nanis, qué miedo. No, no puedo creer chicos. Quiere decir que a lo mejor cuando ya te sale esa advertencia. Quiere decir que el monstruo ya anda suelto aquí en Avatar World. Ay nanis, qué miedo. Esto sí está súper creepy chicos. Yo les recomiendo que nunca creen a ese monstruo. Y bueno, ya me tranquilicé un poquito. Así es que vamos a seguir caminando a ver si encuentro otra cosa. Porque se supone que el monstruo ya anda por aquí suelto. Si ustedes ven algo chicos, díganmelo en los comentarios. ¿Y qué hace este bebecito aquí solo a esta hora? Ven chiquito, yo te voy a... Oh my god chicos, no puede ser posible. ¿Están viendo lo mismo que yo? Ay nanis, no. Este glitch de verdad que es súper terrorífico. Nunca había visto a un bebé caminar así como con esas patas de araña. Estoy segura de que este glitch tan terrorífico lo provocó el glitch peekaboo. Ay nanis, qué miedo. Entonces esto confirma que definitivamente si es verdad de que ya anda suelto aquí en Avatar World. Ay nanis, yo creo que mejor ya me voy a salir. O bueno, no. ¡Ah! Oh my god chicos, pero si ahí está el monstruo. Y ahí ha estado todo este tiempo y yo no lo había visto. Ay, tenemos que escapar de aquí bebé. Ven, corre. Aunque estés todo glitchado, yo te voy a salvar. Vámonos de aquí. Ay mamacita, ahora no sé cómo le voy a hacer para poder salir de la playa sin tener que pasar por donde está el monstruo. Y bueno, por lo menos me voy a subir a una de estas motos acuáticas para alejarnos lo más posible de peekaboo. Y bueno chicos, creo que por aquí vamos a estar a salvo en lo que desaparece. Y mientras pasa eso, les voy a mostrar un bug que encontré. Y es que si nos subimos a la moto con el bebé, vean chicos, ahora lo tenemos como colgadito como si fuera un bebé bonito. Ay, se me hace que se ve tan tierno. Y vean chicos, hasta puedo nadar y parece que traigo al bebé montadito en la espalda. Se ve súper bonito. No sé si ustedes ya se sabían este hack. Y si se saben algún otro que ustedes hayan descubierto, chicos, por favor compártanmelo en los comentarios y los estaré probando. Y bueno chicos, ya estamos aquí. Después de un buen rato ya logramos escapar de la playa. El monstruo peekaboo al parecer desapareció. No sé si ya se fue del juego, chicos, o simplemente se fue a otra ubicación. Y aproveché para ir a dejar al bebé con sus papás. Pero ahora tengo una duda, chicos. Yo no sé qué hacer para que ese monstruo o ese glitch ya no siga apareciendo en el juego. Porque la verdad que sí me da muchísimo miedo. Si ustedes saben qué tengo que hacer, chicos, por favor díganmelo en los comentarios. Yo también voy a seguir investigando. Y bueno chicos, no quiero despedir este video sin antes mandarle unos saluditos súper especiales a... María del Carmen, Victoria, Antonella, Emily, para Daniela, Paula, Evelyn y Jorge Esteban. Recuerden que si quieren un súper saludito pídanmelo en los comentarios. Y recuerden que los quiero muchísimo, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.